Déjame amarte como no amé jamás, déjame desearte con pureza y suavidad, deja que mis manos se deslicen por tu piel, vamos a soñar nuestra desnudez. Déjame sentirte como no sentí jamás, déjame decirte con palabras mi verdad, deja que tu sueño se convierta en realidad, no tengas temor, yo te quiero amar. Déjame escuchar este silencio que me siento morir para despertar después dentro de ti. Déjame escuchar esas palabras que sentís por fin, déjalas salir, dímelas a mí. Déjame besar tu boca sedienta de amor, ese amor que brota con esencia de canción, de mañanas frescas y de un claro amanecer, quiero que me des tu cuerpo de mujer. Déjame escuchar este silencio que me siento morir para despertar después dentro de ti. Déjame escuchar esas palabras que sentís por fin, déjalas salir, dímelas a mí. A mí, a mí. Dímelas a mí, a mí.